Por favor, Lilia Flores, venimos a hablar del caso del Oaxaco, somos sus familiares. Nos permiten, tenemos preparada una entrevista. El día de ayer, 28 de febrero de este año que va en curso, se cumplieron ya tres años de la desaparición forzada de nuestro padre. Su nombre es José Manuel Flores Ríos, como se lo conocen, el Oaxaco o el Jarocho. En estos tres largos años, nosotros, sus hijos, Lilia Flores, José Manuel Flores, Abril Flores, su esposa, Jovito Urbano Ortiz, venimos a dar a conocer a la opinión pública por medio de ustedes que aclamamos justicia, porque desde hace tres años no hemos recibido alguna noticia sobre el paradeo de nuestro padre, quien fue el dueño de empresas denominadas como Compañía Constructora del Sureste, Transportes y Arrendamientos del Sureste, Constructora Jomajo, entre otras. Nuestro padre las fundó y las formó, así como una cantidad de contratos que tenía con el gobierno del estado para las obras públicas realizadas en el sur de esta entidad de Veracruz. De estos contratos jamás supimos que hubiera pagos hacia nuestro padre por parte del gobierno. Por lo que desde hace tres años quien acaparó la totalidad de las empresas en forma fraudulenta realizando operaciones a nombre de nuestro padre José Manuel Flores Ríos y que en la base de medios fraudulentos ante la notaría 27 de este distrito judicial de Veracruz a cargo del notario Javier Herrera Cantillo, creó sin el consentimiento de nuestro padre poderes notariales a favor de nuestro tío, el señor Jorge Flores Ríos, quien tiene su domicilio actual en la calle Pino Suárez 1828 en la Colonia Centro y una gran residencia que está construyendo en la calle Moralidad, esquina Juárez, ambas en esta ciudad de Veracruz. Misma notaría se prestó en forma fraudulenta para hacer poderes a favor de nuestro tío, Jorge Flores Ríos, con una supuesta firma que nuestro padre realizó, que nosotros estamos de testigo que nunca lo firmó. Por lo que desde hace tres años el señor Jorge Flores Ríos se apoderó por completo de las empresas de nuestro padre, así como de las maquinarias en los estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas, terrenos, propiedades, vehículos, transportes, mismo que a base de poderes fraudulentos, que él hizo ha logrado apoderarse del 100% de las acciones de las empresas de nuestro padre, José Manuel Flores Ríos, quien era uno de los principales constructores en Oaxaca, Veracruz y Chiapas. ¿Qué puede ser que nosotros, como hijos del señor José Manuel Flores Ríos? Mi nombre es Abril Estefany Flores Urbano. Nosotros, como hijos del señor José Manuel Flores Urbano, José Manuel Flores Ríos, no hemos quedado en la más completa abandono, ya que el señor Jorge Flores Ríos se ha dado a la tarea de desaparecernos, amenazarnos y difamarnos presentando denuncias penales en nuestra contra por los solitos de robo, despojo, de los bienes que nos dejó nuestro padre al grado de meternos a la cárcel, mientras que él, ser un empleado de mi papá, se ha vuelto un magnate y se siente protegido por el señor Gerardo Buganzas Salmerón, quien estando en la CIOP, benefició, pagó y gestionó los pagos pendientes que tenían a nuestro padre para pagárselos a nuestro tío, el señor Jorge Flores Ríos, que para poder cobrar los creó una empresa constructora denominada Highways Construcciones S.A.D.C.B., ubicada en la calle Bermejo, número 226-D, entre Américas y Católica, del fraccionamiento a reforma de esta ciudad y puerto de Veracruz, que en compañía del arquitecto José Rendón, planearon cobrar todos y cada uno de los pagos pendientes a pagar a nuestro padre. Por esa razón, al señor Jorge Flores Ríos se ha hecho de terrenos un rancho muy grande que se encuentra en el Salmoral, que a través de engaños logró poner a su nombre la parcela de nuestro padre había comprado y el documento lo tenemos sustentado. Así como toda la maquinaria y vehículos que se dedicó a vender y a dar de baja a las empresas de maquinarios de nuestro padre, atentado a lo interior, hemos decidido interponer una denuncia penal en contra del señor Jorge Flores Ríos, José Rendón y el doctor Leopoldo Lara González, quienes resulten responsables de la comisión de los delitos que señala nuestra legislación penal, porque no es justo que el señor Jorge Flores Ríos nos haya despojado de todos los bienes que nos corresponden como hijos, ya que él, como se siente muy protegido por funcionarios del gobierno actual y con la ayuda del doctor Leopoldo Lara González, en asuntos legales nos ha bloqueado en todas las dependencias que hemos interpuesto en nuestras denuncias, quejas y declaraciones de ausencia de nuestro padre. Es por esto que nosotros, Lilian, José Manuel y Abril Flores Urbano y su esposa, Jovito Urbano Ortiz, damos a conocer a los medios de comunicación nuestra decisión de denunciar penalmente a las personas antes señaladas, porque en caso de que nosotros suframos alguna agresión por venganza, culpamos desde este momento al arquitecto José Rendón Pasos, al doctor Leopoldo Lara González, al señor Jorge Flores Ríos, quien este último, reiteramos, manifiesta siempre ser una persona cercana al señor Gerardo Vulganza Salmidón. Sí. ¿A cuánto asciende la situación de su fraude? Un aproximado en dinero. Estamos hablando, no sé, alrededor de unos 100 millones, ¿no? Unos 100 millones de pesos por ahí. ¿Cuándo te ponen la denuncia? Aproximadamente en unos 15 días. Estamos ya, vía penal, presentando la denuncia. ¿O sea, todavía no está puesta la denuncia? Todavía no está puesta, pero estamos esperando solamente unos detalles, unas pruebas que nos hacen falta. ¿A qué instancias han acudido? Ya hemos, pues, lo que es vía legal ya hemos agotado todas. Ya hemos denunciado, ya lo único que nos faltaba era hacerlo público. O sea, ya están todos los juicios, ya están avanzados. ¿De hecho, nosotros estamos denunciados por él? Estamos nosotros denunciados por robo, tenemos órdenes de aprehensión, porque supuestamente a mi tío nosotros nos robamos la maquinaria o los vehículos que mi papá nos dejó. O sea, ¿los vehículos están a su nombre? No, los vehículos están a nombre de una empresa, la empresa de mi papá. Él nos los dio para uso personal. Él se dio cuenta que los traíamos y nos los denunció por robo. Todos están en los corralones, o sea, no los vemos nosotros, están en corralones. ¿Alguien tenía un poder legal al principio de esta historia? La única persona que tenía poder legal era una contadora que trabajaba en la empresa. Él nunca tuvo poderes, nunca. Él los hizo. En una notaría, aquí la menciono, la notaría 27 de aquí de Veracruz, ellos le hicieron esos poderes, le hicieron varios poderes a él. ¿Falsificando firmes? Si, posterior a la desaparición de mi papá, él desapareció el 28 de febrero, el poder me parece es del 1 de marzo, el mismo año que desapareció mi papá. ¿Cómo? Lilia Flores. ¿Qué está bien demandando? Fraude. Fraude, o sea, Jorge Flores Ríos. Fraude, devolución de bienes, aclaración de cuentas, todo, todo, queremos saber todo. ¿En contra de quién, perdón? Jorge Flores Ríos. ¿Qué es esto? Es hermano de José Manuel Flores Ríos. ¿Es su familiar? Sí, es el Guajara. ¿Ya hay denuncia? Ya vamos a ponerla en 15 días aproximadamente. ¿Lo demás? Así es, es eso. Sí, creemos que a partir de eso fue que tuvo esos problemas. Después de eso desapareció, en la ciudad de Jalapa. ¿Sospechan de que alguien no fue habitual? ¿Por qué? ¿Cuál es? No, la verdad no tenemos ahorita ninguna evidencia de quién haya sido, todavía no nos aclarece nada, no sabemos de ese tema, no sabemos nada. ¿Es la desaparición de la desaparición de la desaparición de la 루�sa? Sí, sí tenemos en la Procuraduría de Jalapa y de laφis. ¿La fiscalía? Sí. Aparte está la fiscalía y la procuraduría, la desaparición. ¿Cuál es el año que está? 28 de febrero del 2003. ¿Y ahorita qué es lo que vienen a preguntar? Ahorita venimos a hacer en público la denuncia de fraude en contra de su hermano. Él se quedó con todas las empresas de mi hermano. Todas. Es una serie de empresas, nada más mencioné tres, pero entre ellas está Compañía Constructora, Transportes y Arrendamientos de Tureste, y Goli, Constructora Comajo, Sabás. Son alrededor de 11 empresas. ¿Desde cuándo se dio este acto? Desde un mes después que se fue mi papá. O sea, no tardó nada en deshacerse de nosotros y acaparar toda la empresa. ¿Podría ser varias investigaciones por las cuales aparecimos? Pues mire, ¿de la respuesta? ¿de la respuesta? ¿de la respuesta? ¿de la respuesta político? Pues queremos pensar que hay diferentes causas, pero en sí no tenemos nada así claro. No, porque nunca recibimos llamada para decir que fue secuestro, amenazas él no tuvo, así que no sabemos de dónde va la respuesta. Aparte de la denuncia, ¿han buscado apoyo en algunos pasos de las personas internacionales? Fuimos a Derechos Humanos también, pero de Jalapa no salió el caso, o sea, no ha avanzado en estos tres años, no hay. ¿No han buscado apoyo en los lados? No, no, no. De hecho fuimos hace algunos meses y todo sigue igual como cuando denunciamos, no ha avanzado nada. ¿Y ahorita van a presentar la denuncia? La denuncia y queremos, sí, queremos que la denuncia por desaparición se haga ya vía federal. ¿Responsabilizan a alguien en especial, al gobierno o a alguien en general? Pues no tenemos así claro. Sospechamos que Jorge Flores tuvo algo que ver. ¿Algo que ver? Sí, no sabemos exactamente, no hemos tenido nada claro, pero sospechamos que el pueblo se... ¿Lilia Flores Urbano? ¿Y el nombre de su padre? José Manuel Flores Ríos. ¿Y el destino? Jorge Flores Ríos. ¿Tienes algún otro documento? ¿Puedo tomar o no? Sí, ahí están, ahí están. Son dos hojas. ¿Lo puedes mostrar? De este lado, por favor. ¿Pueda acá, por favor? Para acá, dejan. Dejan, para acá. ¿Ya ves son? ¿Son de hermanos? Sí. Falta nuestro hermano José Manuel, pero pues él se tuvo que quedar allá viendo... José Luis Ramírez y Miguel Tratamundo y Nelly Chantal, te invitan ellos a que seas bienvenido a la nueva cadena de... Para terminar un puntito nomás, ¿cuánto asciende y cuántas empresas son en sí? Son alrededor de 11 empresas las que creó mi papá, con diferentes nombres, diferentes accionistas. ¿El costo ahora ya actual de esas empresas en cuánto oscila? No, ya no existen las empresas. Ya no existen. Ya las dio de baja. Fiscalmente, legalmente, por todos los medios, ya no existen. ¿Cuál es la empresa que se expropia a tu tío? Es compañía constructora. Esa es la más grande, era la madre de las otras compañías. ¿Cuánto asciende esa compañía? Estamos hablando que cuando él agarró, pues aproximadamente eran unos 100 millones de pesos. O sea, hablándole nada más de... ¿Un solo propietario o accionista sabía? No, era un solo propietario. Solo propietario. Muchísimas gracias. ¿Me recuerdo nada más su nombre, Ricardo? Lilia Flores Urbano. Abril Estefán Lio Flores Urbano. Jovita Urbano Ortiz. Gracias. Gracias.